tortilla de queso dulce sucede bate un huevo lo puedes hacer con un tenedor pero si lo haces con palillos es mucho más cool pones el fuego bajito le echas un chorro de aceite de oliva virgen extra y le tiras el huevo procura que cubra toda la sartén y sin perder mucho tiempo le pones un montón de queso fresco sin sal en una de las caras ralladura de naranja y un troquecito de pimienta negra la dobla sobre sí misma sube el fuego con un chorrajo de miel exprime media naranja remuevelo todo bien y cuando llegues a este punto que ya empieza a estar un poquito caramelizado le vas a echar unas nueces de mantequilla mueves bien sirverán un plato con toda la salsita por encima pican unas nueces por encima bien finitas y lo tienes